Hola a todos, ¿cómo están mis principitos y principitas? Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 43 de mi curso gratis para aprender inglés desde cero, ya clase 43, perfecto. Bueno, antes que nada, vamos a revisar la tarea de la clase pasada, espero que la hayan hecho, si no es momento de que pongan pausa y corran a hacer su tarea que les dejé traducir estas oraciones. A ver, esas últimas semanas hemos visto el tema muy repetitivamente de present perfect, present perfect. Bien importante el dominar los puntos de este tema, por eso es que lo he hecho en diferentes clases, pero sigo retomando las bases, porque yo sé que hay quienes les cuesta. Entonces, ¿qué les sugiero? Si este tema te está costando trabajo, ¿yo qué te sugiero? Número 1, que veas las clases otra vez, más o menos de la clase 35 para acá. Vuelven a saber, no importa cuál es la prisa. Número 2, cuando estés en clase, por favor, concéntrate en tu clase. Olvídate del celular, olvídate de los hijos, olvídate de todo. Estás en tu clase. Recuerda que nuestro cerebro muchas veces necesita estar concentrado en repetición, tanto al hablar, al escuchar, al leer el idioma. Pero si estamos haciendo esto o el otro, no va a funcionar. Además, recuerda que ya no estamos en un nivel de principiantes, ya no vamos a ver pronombres, no. Ya estamos en tiempos complicados. Fíjate nada más la tarea, que ya traemos un nivel distinto. Ella fue a la escuela, ella va a la escuela, ella ha ido a la escuela. Eso ya es un inglés intermedio, ya no es un inglés de principiantes. Sin embargo, si has puesto atención a las clases, has hecho las tareas, realmente te has concentrado, esta tarea la tienes que poder hacer súper bien. Ahora que si no, no te preocupes, repito, vuelve a dar las clases y además en esta clase vamos a retomar estos ejercicios, ¿sale? Así que ve esta clase y si aún así no te queda claro, regrésate, regrésate, ok. Traguito ya saben, como siempre cafetero. Ella fue a la escuela. Porque went, vimos que el pasado de ir, de go, es went, ¿cierto? Ok. Ella va a la escuela. Ella va a la escuela es presente. Pero ojo acá, ¿eh? Atención, atención. Recuerda que cuando hablamos de ella, él, eso, he, she, it, no se pone nada más go. Eat, sleep, drink. No, se pone drinks, sleeps. Con la S al final, ¿verdad? Ahí hay un pequeño cambio. Para go, en particular, se pone goes. She goes to the school. She goes to the school. Ojo acá. Déjenme cierro la puerta de mi estudio. Ojo acá. Cuando ustedes tengan dudas, si son miembros de mi canal y me las ponen en los comentarios, me aparece una insignia al lado. Entonces yo puedo ver mucho más fácil su duda, su comentario, porque digamos que sobresale. Sobresale y yo la noto y voy a hacer un video respondiendo sus dudas. Este es el video de inglés que tienes que comentar si tienes dudas hasta este tema, ¿ok? Ella ha ido a la escuela. Ella ha ido a la escuela. ¿Qué tiempo es este? Present perfect, claramente, ¿verdad? She has gone to the school. She has gone to the school. Perfecto. Yo fui a la escuela. I went to the school. Fácil, ¿no? Yo he ido a la escuela. Ya se empieza a complicar, ¿verdad? Yo he ido a la escuela. I have gone to the school. Present perfect. Lo que hemos visto esta semana. Y yo voy a la escuela. I go to the school. Fíjate como la última, I go, y la segunda, she goes, es lo que te decía. He, she, it, se le pone ese al final. Pero en particular para go, además se le pone esta e. She goes. She goes. I go. I go. Ella va. Yo voy. Las dos están en presente, pero recuerda que para he, she, it, ponemos una s al final. Y además para go en particular, ponemos una e. Goes. Goes. ¿De acuerdo? ¿Tienes dudas? Escríbelas en este video. Es el momento. Ok. Ahora sí, el tema de hoy. ¿Recuerdas que la semana pasada vimos el tema de I've just? I've just. Ahora vamos a ver I've already y I haven't yet. Igual continuamos en present perfect, en presente perfecto, pero ya estamos en un nivel, estamos puliendo nuestro inglés. ¿De acuerdo? En la parte de abajo te dejo mi Instagram, también el link directo y aquí te lo escribo, doctor.miguelpadilla, donde voy a estar subiendo algunos datos extras sobre inglés, francés, italiano, sexualidad, historia del arte y bueno, cositas más personales también. Ahí me pueden encontrar en Instagram, doctor.miguelpadilla. Ok. Te pongo esta lista de verbos que son en sus tres formas. A ver, no te me confundas. Fíjate bien qué fácil es. Base form. Forma de base. O sea, presente, digamos. ¿No? Comprar, encontrar o infinitivo. Comprar, encontrar, mantener, escuchar, bla, 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 bla. Luego tenemos pasado simple. Por ejemplo, te marco aquí este. Feel. Feel. Sentir. Sentir. Feel. ¿Cómo? Feel. ¿Otra vez? Feel. Ok. Infinitivo, ¿no? Sentir. Ir, er, ar. Terminación. Ir, er, ar. Infinitivo. Entonces, de hecho, la forma correcta sería to feel. ¿Cierto? To feel. Ya lo hemos comentado. Ok. Ahora, pasado simple. Sentir. Digamos, sintió, sentí. ¿No? Felt. 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 Pasado simple. ¿De feel? Felt. Repito pregunta. Pasado simple. ¿De feel? Felt. Ok. Miguel, ¿y esto qué onda? ¿Qué es? Aquí otra vez te marco la flechita. Atención. Felt. ¿Otra vez felt, Miguel? Sí. Muchos verbos pasa eso. Que el pasado simple es igual que el pasado participio. No todos los verbos, pero muchos sí que lo son. De hecho, de esta lista prácticamente todos son así. ¿De acuerdo? Ojo ahí. No todos lo son, pero muchos sí lo son. De esta lista, prácticamente todos. Ahora, atención. Las tres formas de un verbo es lo que tú tienes que conocer cuando ya estás en un nivel intermedio. ¿Te tienes que memorizar todo esto de repetición? Sí. Pero recuerda que un aprendizaje inteligente es aquel que no te va a sentir, no te va a sentar, perdón, a que te pases horas y horas repitiendo. No. Mejor repites de una forma inteligente conectando ideas. Allá vamos. Ok. Entonces. Sentir. Sentir. Sentió. Y el último, ¿cómo sería? Pasado participio. Sentido. Sentido. ¿De acuerdo? Sentido. Te voy a poner el ejemplo de hasta arriba. Atención a mi flechita. Aquí. Bring. Broad. Broad. Bring. Broad. Broad. ¿Qué quiere decir esto? Traer. Traer. Trajo. ¿Y cómo sería el pasado participio? Traído. Traído. Traer. Trajo. Traído. Ok. Vamos a ver el segundo ejemplo. Aquí te lo marco. Comprar. Buy. Bought. Bought. Comprar. Compró. Pasado simple. ¿Y cómo sería el pasado participio? Comprado. Comprado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Comprar. Compró. Comprado. Entonces. Otra vez. ¿Cómo sería feel? Sentir. Sintió. O sentí. Depende del pronombre. Obviamente eso depende del pronombre. Pero es pasado simple. ¿Sale? Pasado simple. ¿Y este? Sentido. Vamos a ver este. Find. Find. Encontrar. ¿Cómo? Find. Found. 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 Repite. Find. Found. Found. Encontrar. Encontré. O encontró. O encontraste. Pasado simple. ¿Y cómo sería este? Pasado participio. Encontra. Do. Encontrado. ¿De acuerdo? Entonces. Traído. Sentido. Encontrado. Etcétera. ¿No? Por ejemplo aquí. Tenido. Escuchado. Mantenido. Etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya entendimos a qué me refiero con las tres formas? Ok. Ya entendimos que no es lo mismo pasado simple que pasado participio, ¿verdad? No es lo mismo decir trajo que traído. Me sirven para situaciones distintas, ¿verdad? Ok. Con eso que me entiendas, ya estoy feliz. Ya estamos del otro lado. ¿Qué quiero que hagamos ahora? Que trabajemos con las tres formas porque nos van a servir para diferenciar cuando estamos hablando de pasado y de pasado simple. Perdón, de pasado simple y de pasado participio. Ojo aquí. Yo sé, yo sé que estos temas son un poquito más complicados, pero repito, si tú no te sientes todavía con el nivel de estas clases, regrésate a retomar tus clases. Yo te he enseñado las clases con un orden específico para que a este punto ya te sientas lista, listo de llevar este nivel de inglés. ¿De acuerdo? No te asustes. Estamos bien. Estamos a tiempo. Regrésate un poquito si es necesario. Perdón que insista, pero yo sé que mucha gente aquí dice, ¡Ay, no estoy entendiendo! Me voy. Ya no pude. No, 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 no. No te pongas así, por favor. Lo has logrado hasta ahora, pero sí es importante que sepas que el nivel tiene que ir subiendo. ¿De acuerdo? Retoma las clases. Una vez más te lo digo. Ok. Entonces, retomo tema. Sentir. Pasado simple. Sintió. Sentí. ¿De acuerdo? Pasado participio. Sentido. Feel. ¿Cómo? Feel. Felt. Felt. Feel. Felt. Felt. Ok. Ahora, para expresar esto, ya, todavía, aún, vamos a utilizar los elementos de esta clase. Para eso nos va a servir el tema de hoy. No he terminado mi tarea aún. No he terminado mi tarea aún. Es una idea negativa. ¿De acuerdo? No es afirmativa. Es negativa. ¿Por qué? Porque no he terminado mi tarea aún. Ese aún lo puedo cambiar por un todavía. Por ejemplo, ¿no? No he terminado mi tarea todavía. O no he terminado mi tarea ya. Pues no suena tan bien, pero se entiende todavía un poco. ¿Cierto? Ok. La segunda oración, fíjate cómo es en positivo. Ya he terminado mi tarea. Ya he terminado mi tarea. Ok. Ahora, fíjate bien en los elementos de ambas oraciones. Tenemos este elemento. E. 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 Has. ¿Cierto? En este caso que me refiero a yo. Have. ¿Correcto? Y también tenemos terminado. Terminado. ¿Qué tiempo es este? ¿Pasado? Participio. ¿Verdad? Lo acabamos de ver en nuestra tabla. Terminado. Comprado. Encontrado. Escuchado. Terminado. Entonces, ¿qué tiempo es este? En general de la oración. Present perfect. Seguimos en present perfect. Exactamente. Muy bien. Tú has terminado tu tarea ya. O, ¿cómo podríamos decir esto en español de otra forma? Ya has terminado tu tarea, ¿no? Ok. Para decir esta oración tenemos nuestra fórmula. Atención. Ya la sabes. Simplemente es. Te voy a meter un nuevo elemento aquí. Sujeto. Más. Have. Has. Depende de qué sujeto sea. Ya lo sabes. He. She. It. Llevan. Has. ¿Verdad? Más. Already. 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 Ok. Más. Verbo. En pasado. Participio. Y después el resto de tu oración. Recuerda que hay oraciones larguísimas. Pero la importante, la estructura base es esta. Sujeto. Have o has. Anota esto en tu libreta, ¿eh? Already. Already. No es already. No es already. No. Already. 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 ¿Cómo? Already. Perfecto. Y al final, BP. ¿Qué es BP? Verbo en pasado. Participio. Verbo en pasado. Participio. Terminado. Encontrado. Luchado. Comprado. Etcétera. Ya lo sabes. Ok. Fíjate bien. Cómo a pesar de que es un tema relativamente nuevo, ya tienes las bases para sacarlo. Vamos a ver. Esta oración. Intenta sacarla con lo que ya sabes hacer. Pausa y traduce en tu libreta. Tú has terminado tu tarea ya. ¿Quién es tu sujeto? Tú. Ok. ¿A tú le toca have o has? Have. Muy bien. ¿Cómo se dice terminar? Finish. ¿No? Y en este caso, aunque no te enseñé el verbo como tal en la tabla de finish, como sería en pasado participio, te comento. Es un verbo regular y que además de ser regular, también termina su pasado igual que pasado participio. ¿Cómo se dice tu tarea? Ok. El ya, el ya nos lo va a dar el already. Already. Ok. Entonces, a ver, siguiendo tu fórmula, vámonos por partes. You have. You sujeto. Le toca have. Ok. Luego, ¿qué sigue en mi fórmula? Already. Ok. Lo pongo already. You have already. ¿Cierto? Vamos bien, ¿no? Siguiendo la fórmula, no me complico. Sigo mi fórmula. You have already. Ok. Luego, ¿qué hice? Mi fórmula me marca pasado participio del verbo, ¿no? O verbo en pasado participio. ¿Qué te acabo de decir? ¿Qué es? Finished. Finished. Tú has terminado ya tu tarea. ¿Qué es tu tarea? Your homework. Your homework. ¿Está bien? ¿Está claro? Vamos a ver. Di tres veces la oración después de mí. You have already finished your homework. Work. Eso. Lento. Lento. No quiero velocidad ahorita. Quiero que sea lento, pero bien, bien pronunciado. Una vez más. You have already finished your homework. Otra vez. Ojo aquí. No quiero que digas you. You have. No. You. You. Atención. Última vez. You have already finished your homework. You have already finished your homework. You have. ¿Qué hice? Quité have. Puse un apóstrofo y metí ve. Corté el have. Por un you've. You've. Tú ya sabes manejar esto. Simplemente te pongo donde lo puedes cortar. You've already finished your homework. You've. ¿Queda claro? Recuerda. Sigue tu fórmula y no te vas a perder. Es lo más sencillo del mundo si sigues la fórmula que te doy. Sujeto. Have. Has. Already. Y mi verbo en pasado. Participio. Que tú ya sabes qué verbo es. Ok. Sí. Es mirar, ¿no? Observar. Ok. En pasado simple es saw. 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 Y en pasado participio es sin. Sin. ¿Cómo se dice ver o mirar? Sí. ¿Cómo se dice mirar, observar en pasado simple? Pasado simple. Saw. Ahí te lo puse en azul. Saw. ¿Cómo se dice en pasado participio? Sin. Sin. Morado. Sin. Sí. Saw. Sin. Sí. Saw. Sin. Entonces, son mis tres tiempos que me tengo que saber sí o sí. Forma natural o forma de base o infinitivo. Sí. Pasado simple. Pasado simple. Pasado participio. Sin. Mirar. Miró. Y la última. Mirado. O incluso vamos a ponerlo con ver. Sí. Es ver. Vio. Vio. Vio o vi. Saw. Y visto. Visto. Sin. Ver. Vio o vi. Y visto. Sí. Saw. Sin. De acuerdo. Queda claro. Dudas. Pónganlas en los comentarios. Pero pongan. No entendí nada. Si no entendiste nada. Regresate a la clase 35 y retoma las clases. Ponme dudas concretas. ¿En qué te puedo ayudar? Como si fuera un salón de clases. Pregúntenme. Y les voy a estar respondiendo. Sobre todo a los que son miembros. Y me aparece en su insignia al lado. Aunque sean miembros de bronce. No importa. Desde el más bajito hasta oro. No importa. Yo les contesto. Ok. That movie. Esa película. That movie. That movie. That movie. That movie. Ok. Mary ya ha visto esa película. ¿Cómo dirías? Mary ya ha visto esa película. Piensa. ¿Qué tiempo está la oración? Ha visto. Ha visto. Ahí está la clave. ¿Visto en qué tiempo está? Visto. Pasado. Participio. ¿Verdad? Lo acabamos de ver. Si. So. Sin. Anota en tu libreta lo que te digo. Si. So. Sin. Ok. Mary ya ha visto esa película. Además nota por favor. Como dice Mary. Ya. Ya. Ha visto esa película. Entonces. Tienes tu fórmula. Con tu fórmula. Pausa y contesta en tu libreta. ¿Cómo te quedó? Seguíste tu fórmula. ¿Seguíste tu fórmula? Mary has already seen that movie. Sí. Sí. Análizala detenidamente. ¿Te quedó igual? Mary sujeto. Vamos a explicarla porque vamos... Necesitamos que entiendas perfectamente bien el tema. Mary mi sujeto. ¿No? Hasta ahí bien. Ok. ¿Qué dice tu fórmula después? ¿Qué dice tu fórmula? Have o has. ¿Cierto? ¿Qué le toca? Mary es una ella. Entonces le toca has. Mary has. ¿Luego qué dice? Already. Mary has already. Fíjate como nada más siguiendo tu fórmula. No te compliques. No te compliques. Sigue tu fórmula y ya está. Mary has already seen. Ha visto. Verbo en pasado. Participio. Seen. Te lo acabo de enseñar. Y el resto de la oración. Esa película. That movie. Mary has already seen that movie. Mary ya ha visto esa película. ¿Queda claro? Si no te quedó bien, cópiala en tu libreta. Estúdiala. Revisa. Usa colores. Lo que tú creas conveniente. Ok. Ahora. Te cambio la oración. Mary ya vio esa película. Fíjate bien. Compararla con la anterior. Mary ya ha visto esa película. Mary ya vio esa película. El verbo ya no está visto. El verbo ya no está visto. Es vio. Paso de pasado participio a pasado simple. Visto. 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 Vio. Visto. Vio. 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 Las oraciones correctamente. Pausa y traduce en tu libreta. ¿Cuál es tu sujeto? Mary. ¿Cuál es tu sujeto? ¿Cierto? Mary. Vamos bien. Ok. ¿Vas a poner has o have? Ninguno. ¿Por qué no? Porque no te estoy pidiendo Mary a. Mary a. No. Simplemente Mary ya. Ok. Atención. Atención. Mary ya vio esa película. Epa. Despierta. Vamos. Concéntrate. Mary ya vio esa película. Mary already saw that movie. Ojo ahí. ¿Te quedó igual? Fíjate. Mary. Mi sujeto. Ya. Already. Más directo. Already. Ya no puse have ni has. Eso no me lo está pidiendo mi oración. No me lo está pidiendo mi oración. Vio. Ya no es visto. Ya no es seen. Es vio. Saw. Mary already saw esa película. That movie. Espero que me estés entendiendo de qué trata esta clase que es que pongas mucha atención a los detalles que te pide cada oración. Cada traducción. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver. Regresamos a nuestra tabla y vamos a ver este verbo de ahora. Find. Encontrar. Encontrar. Find. 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 Found. Encontré. Encontró. Encontrado. Pasado. Pasado. Incluso aquí arriba, mira, te lo marca. Pasado. Ok. Encontrar. Encontró. ¿Cómo sería este? Pasado participio. ¿Cómo sería? Encontrado. Encontrado. Found. Entonces, repite. Find. Found. Found. Find. Found. Found. Ok. Encontrar. Encontré. En. Encontrado. ¿Queda claro? Ojo aquí, perdón, voy a ser repetitivo, pero es que este tema hay que entenderlo al 100. Find. Found. Found. Find. Found. Found. ¿No se nos olvida? Ok. ¿Ya lo notaste? Perfecto. Yo he encontrado tus llaves. Te recuerdo que tus llaves se dice your keys. Your keys. Your keys. Ok. Pausa y traduce en tu libreta. Mucha atención, querida alumna, querido alumno, a lo que te estoy pidiendo en cada oración. Yo he encontrado tus llaves. ¿Qué tiempo es? ¿Cómo lo conjugo? Ok. Atención y revisa tus fórmulas. Adelante. Vamos equipo, vamos. Vamos. Ok, ¿qué tiempo está tu oración en general? Pregunta ¿Qué tiempo está? Yo he encontrado tus llaves Present perfect Present perfect Ya está, presente perfecto, ¿verdad? Presente perfecto Ok, ¿quién es tu sujeto aquí? Yo, perfecto ¿Qué vas a poner después de I? Have, ¿verdad? O has Have o has Have, perfecto Última vez que pregunto esto ¿A quién le pones has? He, she, it Nada más A los demás pronombres le ponemos have, ¿correcto? Ok Encontrado ¿En qué tiempo está encontrado? Pasado simple Pasado simple Presente Encontrado Ado Pasado Participio Participio Encontrado Tus llaves Your keys Entonces I have found Your keys I have found Your keys ¿Cierto? Perfecto, ¿verdad? Es lo que te digo Sé que suena como Ay no, esto como era ¿Cómo le voy a hacer? Sácate de la cabeza que no puedes A mí no me importa si tienes 65 años, 85 años Tú puedes Tu cerebro tiene la capacidad de aprender Eres increíble por estar aprendiendo algo nuevo No te sientas frustrada, frustrado Paso a paso Yo estoy aquí para repetírtelo 20 veces si es necesario 100 veces si es necesario Soy muy paciente Lo único que te pido es que quieras aprender Nada más Esto no te cuesta ni un peso No te cuesta un centavo Solamente quiero tus ganas de aprender Yo estoy aquí para ti como tu maestro ¿Sale? Ok No te me frustres Yo encontré tus llaves Ojo acá Mira la diferencia Yo encontré tus llaves Yo he encontrado Ojo ahí Yo he encontrado tus llaves ¿Notas la enorme diferencia? Yo encontré tus llaves I found your keys I found your keys Ahora No te di mucho tiempo para que resolvieras esta Pero quería que tu cerebro ya lo estuviera pensando A ver ¿Cómo fue que tenías que llegar a esta conclusión? Te repito Vamos con la anterior Yo he encontrado tus llaves I have Yo he I have Found He encontrado tus llaves I have found your keys Ok Y la que sigue Yo encontré ¿Cuál es el pasado de find? Found Found Fíjate Me regreso a la tabla Find Pasado simple Found Aquí te lo marco Find Found Pasado simple Encontré Encontré He encontrado Found Se dice igual Repito Muchísimos verbos se dice igual El pasado simple que el pasado participio ¿De acuerdo? Ok Entonces Yo encontré I found Your keys Aquí no te estoy pidiendo Yo he Encontrado No Yo encontré I found Directamente I found Tus llaves Your keys Vamos un poquito mejor Espero que sí Ok Paso a pasito Ya Ojo Ya He Encontrado tus llaves Ya ¿Qué elemento que te acabo de enseñar? Te da el ya Already Already ¿Cómo pondrías esto? Ahí tienes tu fórmula Atención Tu fórmula ahí la tienes Pausa Y traduce en tu libreta Vamos Esa fórmula ¿Quién es tu sujeto? ¿Qué le toca? Have o has Después pones Already Para el ya Already Y después ¿Cómo pones tu verbo? ¿Qué verbo es? ¿En qué tiempo está? ¿Listo? Vamos a ver I have Already Found Your keys I have Already Found Your keys Fíjate bien en tu En tu Te iba a decir en tu ecuación No Fíjate bien en tu fórmula Si sigues la fórmula Fíjate cómo se cumple esto Sin que te pierdas Sin que te pierdas Ok Esa sería la versión cortita De la oración I've Already Found Your keys I've Already Found Your keys Te repito ¿Cómo hago la versión cortita? Miguel Te repito Pasamos El I have A un I've Simplemente corté Y puse un apóstrofo Y puse V E I've Esto Se refiere al have En versión cortita En contracción La forma en la que me lo puedes entender mejor Es que en español Por ejemplo Preguntamos ¿Para cuándo? Y luego alguien te dice ¿Pa cuándo? ¿Es correcto? ¿En español? No En inglés es diferente En inglés Si aplica ¿De acuerdo? ¿Para cuándo? ¿Pa cuándo? Algo así es para que me entiendas La versión cortita Ok Entonces Decimos la oración Tres veces por favor Para tu pronunciación Repite después de mí I have Already Found Your keys Versión larga Otra vez I have Already Found Your keys Otra vez I have Already Found Your keys Una vez más I have Already Found Your keys Vámonos con la versión cortita I've Already Found Your keys Otra vez I've Already Found Your keys Última vez I've Already Found Your keys Muy bien Muy bien Allá vamos Ok Siguiente verbo Esta clase es larguita Pero ya estamos casi terminando El tema de present perfect Para seguir avanzando En nuestro temario Pero es que es de los Esto Estos Son de los temas Que realmente En un examen De De colocación En un examen De Pues de nivel Te pueden preguntar Seguro que te lo preguntan Seguro Y fíjate Si llevo estas clases Híjole Ya lo vas a dominar Increíblemente bien Ok Siguiente verbo De nuestra tablita Es Have Tú ya sabes Que es have ¿Cierto? Have Tener Tener Have O haber ¿Cierto? Have Ok ¿Cuál es el pasado simple De have? Ahí está ¿Cuál será? Had Had Es decir Por ejemplo Yo tuve I had ¿Cierto? I had Ok ¿Y cómo se diría Esto que te marco aquí? Otra vez te lo marco Para que lo veas en pantalla Esto Had ¿Qué significará Si te digo que es Pasado participio? En español ¿Cómo lo dirías? Tenido 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 Tener Had Tuve O tuviste Pasado simple Pasado participio Had Tenido Repetimos Have Had Had Otra vez ¿Cómo se dice Tener en pasado en inglés? Tener Had ¿Cómo se dice en pasado participio? Had Atención a mi pregunta ¿Cómo se dice en español El pasado participio de tener? Repito pregunta ¿Cómo se dice en español El pasado participio de tener? Tenido Tenido Muy bien Ok Ya entendimos un poquito más ¿Verdad? Ya Uff Uff Un poquito menos Un poquito más Perdón No Un poquito menos no A ver Atención Yo he tenido Tu libro ¿Cómo se dice tu libro? ¿Te acuerdas? Your book Your book Your book ¿Cierto? Ok Yo he tenido tu libro ¿Qué tiempo es este? ¿Con qué tiempo está la oración? Present perfect Present perfect Yo he tenido tu libro Pausa y traduce en tu libreta Ok Recuerda que ya te di también este Fórmulas Yo sigo con las ecuaciones Fórmulas para estos temas también ¿De acuerdo? Por eso siempre te digo Tu libreta ahí A la mano Toma apuntes Toma apuntes Repite después de mí Vuelve a ver la clase No te quedes callada No te quedes callado Repite, repite, repite Haz la tarea Revisa la tarea Corrígela Todo el empeño Que tú le pongas al curso Depende de ti Yo no puedo ir hasta tu casa Y Oye No hiciste la tarea No Yo te doy todo aquí Todo y gratis Pero tú tienes que darlo En tu casa al cien Ok Yo he tenido tu libro I've had your book Te puso la versión cortita ¿Eh? La versión cortita I've had your book Miguel No te estoy entendiendo mucho Ok Vamos a ver Con la versión larga Te va a quedar más claro Atención Te explico Te explico Yo he Yo he Eso es I have ¿Cierto? I have No hay más Yo he I have Ok Tenido ¿Cómo se dice Tener en pasado participio En español? Tenido ¿Y en inglés cómo se dice? Have Have Miguel, entonces se puede poner I have had Claro Y en español también ¿A poco no has dicho? Yo he Tenido Claro Hasta aquí te pongo la oración arriba Yo he Tenido Recuerda que have En inglés Es Haber Y tener Cuidado ahí Repito Have Es Haber Y tener Lo que pasa es que en español Si suena distinto He Tenido En inglés suena más similar Have Had Ok Miguel ¿Y cuál es la forma correcta? La versión corta o la versión larga Como siempre te digo La versión corta es la que más se utiliza Es la que más se utiliza I have Had ¿Se puede decir? Sí Pero la forma más utilizada I've Had Your Book I've I've Had Your Book ¿Queda claro? Ok Si no te quedó claro Regrésale tantito al video Y te vuelvo a explicar Ok Yo ya he Yo ya he tenido tu libro Sigue siendo present perfect Pero ¿qué le agregamos? Ya Ya Sigue tu fórmula Y traduce esta oración Vamos 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 No te duermas Tú puedes I've Already Had Your Book ¿Te quedó así? Si seguiste tu fórmula Te tiene que quedar así ¿Eh? Por más incluso que no entendieses el tema Si sigues tu fórmula Lo vas a tener bien Lo vas a tener bien I've Already Had Your Book ¿Cuál es la dificultad de estos ejercicios en particular? Que tu cerebro como que diga A ver es que ya puse Have I have Already ¿Cómo voy a poner otra vez un Had? Porque te estoy pidiendo aquí Fíjate Tenido E Simplemente tienes que recordar Cómo se hace el presente perfecto Y cómo pasas a pasado participio Te lo he enseñado esas semanas Semana tras semana Ok I've already had your book Que la versión larga sería I have Already Had Your book Ese ya suena incluso feo La verdad Ya tiene demasiados elementos I have Already Had Your book ¿Es correcto? Sí Es correcto Pero ¿Cuál es la forma más usada? La de arriba I've Already Had Your book Yo Ya he tenido tu libro Sujeto I ¿Qué pongo? Have ¿Has? Have Have ¿Qué sigue después en mi fórmula? Ahí revisa en tu cuaderno Already Ok Luego mi verbo en Pasado Participio Have I have already Had Your book Atención Ok Estas tus oraciones Yo Tuve Tu libro Yo tuve tu libro ¿Qué tiempo es ese de la oración? Pasado simple ¿No? Yo tuve Tu libro No estoy diciendo Yo Yo he tenido No Yo tuve tu libro Ok Y la segunda oración Yo ya Tuve tu libro También es Pasado simple Pero con el Ya Ya Already ¿Cierto? Ok Pausa Y traduce Ambas oraciones En tu libreta Y la no 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 Ok, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? I had your book. ¡Punto! Sencillo, ¿verdad? Si requieres más tiempo para hacer las traducciones, pausa más tiempo, no pasa nada. No es de velocidad, es de que lo hagas bien. I had your book. Yo tuve, I had. Fíjate bien, te repito una vez más. Tuve, ¿en qué tiempo está? Pasado, simple. ¿Cómo se dice? Lo vimos en la tabla. Had, had. Tuve, had. ¿Cómo se dice? Tenido. Si te preguntara yo, tenido, también se dice had, pero ya estamos hablando de pasado participio. Recuerda, had, had, had. Si, saw, seen. Ok, no te olvides tus tres tiempos, es la clave. Ok, y la segunda oración. Ve las oraciones, analízalas. Ten muy en mente, ojo, ten muy en mente tus tres tiempos verbales. Have, had, had, had. Ok, ya está. Perfecto. Fíjate bien, te los vuelvo a marcar aquí. Have, pasado, simple, had. Y pasado participio, had. Se dice igual, pero son tiempos distintos. Pasado, pasado, simple. Tuve, tuve, tenido, yo he tenido, yo tuve. Qué diferente, ¿verdad? Ok, ok. Siguiente verbo que ya lo habíamos visto. Feel, felt, felt. Feel, felt, felt. ¿Qué significa este verbo? ¿Te acuerdas? Sentir. ¿Cómo sería en pasado simple? Sentí, sentiste, ¿verdad? ¿Cómo sería en pasado participio? Sentido, sentido. Ok, perfecto. Muy bien. Me siento solo. Recuerda que solo es alone. Ya lo vimos también. Bien, con el tema de just, lo vimos. Alone, solo. Solo, alone. Me siento solo. Está en presente. Presente. Por fin vamos a utilizar el presente de nuestras tablas. Presente. Aquí te acabo de mostrar. Presente. Feel, feel. Felt, pasado simple. Pasado participio. Felt. Ok. Ok. Me siento solo. Y abajo, me sentí solo. ¿En qué tiempo está el de arriba? Presente. El de abajo, pasado simple. Ahora, en español. Atención a mi pregunta. En español, ¿cómo pasarías esta misma oración a pasado participio? Repito. Repito. ¿Cómo dirías estas oraciones a pasado participio? O a presente perfecto. Si quieres decirme en presente perfecto. Cuando digo pasado participio, me refiero utilizando el verbo siento. Perfecto. Pero el resto de la oración, ¿cómo sería? En si fueras en presente perfecto. Me he sentido solo. Fíjate que es diferente. Me siento solo. Me sentí solo. Me he sentido solo. Para eso nos sirven nuestros tres tiempos verbales. Me siento solo. Me sentí solo. Me he sentido solo. Diferente, ¿verdad? Para eso nos sirven. Ok. Ahora sí, traduce en tu libreta. ¿Cómo te quedó la primera? Fíjate que es diferente perfecto. Me he sentido solo. Fíjate que es diferente perfecto. Fácil, ¿verdad? No hay pierde. Ok. Me sentí solo. ¿Cómo sería? Ya no sería feel, ¿verdad? Sería felt. I felt alone. I felt alone. ¿Lo tuviste bien? Espero que cada vez, con cada diapositiva, te quede más claro, más claro, más claro el tema. Ahora sí, fíjate. La de arriba, ¿en qué tiempo está? Lo acabamos de decir. Presente perfecto. Con nuestro verbo en pasado participio. Muy bien. Me he sentido solo. Ya está. Y acá, fíjate abajo. Ya me sentí solo. Ya me sentí solo. Piensa, esfuérzate. Vamos, tú puedes. Concéntrate y traduce en tu libreta. ¿Cómo te quedó la de arriba? ¿Cómo te quedó la de arriba? I have felt alone. I have felt alone. O la versión cortita. I've felt alone. Ojo, más fácil, ¿verdad? Cada vez, cada vez se entiende un poquito más. De eso se trata. No importa que nos tardemos en la clase. No quiero clases para tener muchísimas vistas, pero clases nada más de 10 minutos. No. Quiero que aprendas. Ok. I have felt alone. I felt alone. ¿Vamos bien? Ok. Ya me sentí solo. ¿Cómo te quedó? Ya me sentí solo. I already felt alone. Ok. ¿Queda claro? Bien. Ok. No he terminado mi tarea ya. Ojo aquí con esta oración que suena un poco rara en español, ¿no? No he terminado mi tarea ya. ¿Cuál sería la forma más común, más apropiada de decirlo en español? No he terminado mi tarea aún. No he terminado mi tarea todavía. ¿De acuerdo? Esta oración además está en negativo, ¿verdad? No he terminado mi tarea todavía. No he terminado mi tarea ya. Te pongo el ya para que entiendas que los dos elementos que veremos en esta clase que son already y yet. Already y yet. Significan lo mismo pero en contextos distintos. A ver. ¿Tú pensarías que esta oración podría quedar así? I have not already finished my homework. Probablemente si alguien hizo ahorita el ejercicio así como rápido de ¡ay! ¿Cómo se dirá? ¿Cómo se dirá? Quizá le quedó algo similar a esto. I have not already finished my homework. ¿Por qué dijo? ¡Claro! No he terminado mi tarea ya. Sigo mi fórmula. Simplemente voy a negarlo. ¿Y dónde lo niego? Aquí. I have not already finished my homework. Incluso la versión corta todavía. A ver. I haven't... I haven't already finished my homework. ¿Cierto? Probablemente alguien dijo eso. Pero, ojo aquí. Esto es incorrecto. Es incorrecto realmente. Es... Más que incorrecto es de... De poco uso hacerlo así. Lo realmente usado es utilizando yet. Yet. Te voy a... Te voy entonces a decir que yet lo podemos utilizar para preguntar. Para preguntar. Y para negar. Negar. Repito. Yet me sirve para preguntar y para negar. Already me sirve para preguntar también y para afirmar. No para negar necesariamente, sino para afirmar. Repito. Yet me sirve para negar y preguntar. Already me sirve para afirmar y preguntar también. Ok. Entonces, ¿cómo lo hago, Miguel? Perfecto. Estabas... Estabas bien. Sujeto. Have has. Pongo mis elementos aquí, que es verbo en pasado participio. Yet al final. Yet al final. Nunca yet lo quiero ver antes. Lo quiero ver siempre yet al final. Y Miguel, ¿dónde meto la negación? Estabas bien. En have o has. Ok. Entonces, ¿no estabas tan perdido o tan perdida? Simplemente es quitar el already y poner al final yet. Y ya estás. Ya lo estás negando. Entonces, siguiendo esta fórmula, ¿cómo te quedaría la oración de arriba? No he terminado mi tarea ya. No he terminado mi tarea todavía. Pausa y traduce en tu libreta. ¿Quién es tu sujeto? ¿Le toca have o le toca has? ¿Cómo lo vas a negar? Ya vimos terminado. ¿Cómo se decía? Finished. Finished. Mi tarea. My homework. Vamos a ver. I have not finished my homework yet. Ojo aquí, no es yet. 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 I have not finished my homework yet. Vamos a ver si es cierto. Sujeto. Yo. ¿Le toca have o le toca has? Have. Negado. Negado. Cuidado ahí. Negado. Not. Not. I have not. Verbo en pasado. Participio. Finished. Finished. My homework yet. Aquí tú puedes decir, oye Miguel, pero me estás diciendo que en la fórmula que yet va al final y aquí tú pusiste homework después, como que ya no entendí. A ver, recuerda, atención, siempre yet al final, como en tu fórmula y como en el ejercicio. Lo que esté en medio es variable en cada oración, ¿de acuerdo? Lo que importa es esta estructura. Con que tú respetes esta estructura, ya estás. Y fíjate como si la respetamos. Sujeto. Have. Negado. Vébo en pasado. Participio. Y al final dejamos yet. En este caso la oración exigía que pusiera my homework y lo puse. Pero yo respeté la estructura de mi fórmula. Ojo ahí. La versión cortita sería nada más negar en forma corta. En lugar de poner not, en lugar de poner not, pongo apóstrofo t. ¿De acuerdo? I haven't. Bueno, y la n. I haven't. I haven't. I haven't finished my homework yet. No he terminado mi tarea ya. O más bien, no he terminado mi tarea todavía o aún. ¿Vamos bien? Copiaste la fórmula. Perfecto. Vamos a ver nuestra tabla de verbos otra vez. Have, had, have. Have, had, have. Tener, tuve o tuviste y, y, tenido. No se nos olvide. Have, had, had. Ok. Muy bien. Vamos bien. Yo no he, yo no he tenido tu libro. ¿Cómo dirías? Yo no he tenido tu libro. Con la fórmula que te acabo de decir, ¿eh? Esto es negado. Ya no vas a utilizar already. Estás negando. Vas a utilizar yet. Ahí tienes tu fórmula. Ya vimos media hora de clase. Vamos, tú puedes. Concéntrate y traduce en tu libreta. ¿Cómo te quedó? Yo no he tenido tu libro. ¿En qué tiempo está esta oración? No he tenido. Present perfect. Claro que sí. Ya sabemos. ¿Qué dice tu fórmula? Ahí está. Así te tiene que quedar. Si seguiste tu fórmula, así te va a quedar. I haven't had your book. Miguel, pero es que esto me confunde. Ya te expliqué. Sigue tu fórmula. Olvídate. Es que cómo puedes... Oh, sigue tu fórmula. Hijo. Hija, atención. Sigue tu fórmula. I haven't had your book. No he tenido. Aquí tengo que negar aquí. ¿De acuerdo? Luego, verbo en pasado. Participio. Had. Had. Your book. Yo no he tenido tu libro. Ok. Aquí no pongo yet. ¿Verdad? ¿Por qué no pongo yet? Porque no me lo estás pidiendo. Yo no he tenido tu libro todavía. No. Yo no he tenido tu libro. Punto. Punto. Ojo ahí. ¿Me los puedo confundir? Tal vez. Pero siempre, siempre mira. Atención. Yo no he tenido tu libro. Nada más. I haven't had your book. Ya está. Ahora sí. Yo no he tenido tu libro. Todavía. Yo no he tenido tu libro aún. Yo no he tenido tu libro ya. Ahora sí. Utiliza tu fórmula que acabamos de ver. Aquí ya te estoy pidiendo el yet. Yet. Pausa y traduce en tu libreta. ¿Cómo te quedó? Sigue tu fórmula y no te vas a equivocar. Si te fijas, la seguimos y quedó tal cual. Yo no he tenido tu libro todavía. I haven't had your book yet. Yo no he. I haven't. Verbo en pasado participio. Detener. Have. Have. Your book. Tu libro. Todavía. Yet. Ok. Verbo que también ya vimos. Find. Found. Found. Find. Encontrar. Encontré. Encontrado. Perfecto. Muy bien. Yo no he encontrado tus llaves. Yo no he encontrado tus llaves. Pausa y traduce en tu libreta. Pregunta. ¿Vas a poner yet? No, ¿verdad? No te lo estoy pidiendo. No estoy diciendo, yo no he encontrado tus llaves todavía. Todavía no. Simplemente, yo no he encontrado tus llaves. Atención a lo que te pido, ¿eh? ¿Cómo te quedó? I haven't found your keys. O la versión larga. I have not found your keys. I haven't found your keys. Vamos a ver. Yo. I. No he. Haven't. O have not. Versión corta, versión larga. Ok. He encontrado. Found. Found. Tus llaves. Your keys. Your keys. ¿Queda claro? Mejor, ¿no? Cada vez un poquito más. No he. Ahora sí, fíjate. No he encontrado tus llaves aún. O todavía. ¿Cómo lo dirías? Pausa y traduce en tu libreta. Sigue tu fórmula. Vamos. ¿Cómo te quedó? Así, ¿verdad? Vientos huracanados. Ya estamos agarrando la onda. I haven't found your keys yet. I haven't found your keys yet. Ok. ¿Qué hice? Seguir la fórmula. Lo mismo. De hecho, se parece muchísimo a la oración anterior. Lo que hice prácticamente fue agregar yet. ¿Por qué? Porque ya te estoy pidiendo aún. Aquí sí te lo estoy pidiendo. Atención a lo que te pido. Ok. ¿Recuerdas esto? ¿Qué significa? Mirar. Ver. Ver. Sí. Ver. ¿Esto qué significa? En pasado simple, ¿verdad? Vis. Te. Vi. ¿Y cómo se dirá visto? Sin. Pasado. Participio. No se nos olvida, ¿verdad? Ok. Mary ya vio esa película. Atención en el ya. Oración positiva. Utilizo already. Already. Mary ya vio esa película. Repito. Already me sirve para preguntar y para afirmar. Yet me sirve para negar y para preguntar también. Pausa y traduce en tu libreta. ¿Cómo se decía esa película? That movie. That movie. ¿Cómo te quedó? Mary already saw that movie. Mary already saw that movie. Ok. Mary no vio esa película. Mary no vio esa película. ¿Esto es Present Perfect? No, ¿verdad? No es Present Perfect. ¿Qué es? Pasado simple. ¿Cierto? ¿Cierto? Vamos a ver si te acuerdas. Este fue de los primeros temas que vimos, ¿eh? ¿Te quedó así? ¿Algo así similar? Mary saw that movie. ¿Cómo lo vas a negar? ¿Cómo lo negarías? ¿Vas a poner has not? ¿Hasn't? ¿Por qué? ¿Por qué pondrías eso? Si no te estoy pidiendo, Mary no ha visto esa película. Cambia todo el sentido, ¿eh? Te estoy pidiendo, Mary no vio esa película. A ver, que te estoy confundiendo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Atención. Te tiene que quedar así. Mary didn't, didn't see that movie. Mary no vio esa película. Mary did not see that movie. Y te recuerdo, porque esto se los repetí como 500 veces, que did, todo lo que siga después de did, ya me lo lleva al pasado. No tengo que poner did saw. Did saw. No. Did see. En este caso es negativo, porque es Mary no vio. Mary didn't o did not see that movie. Ya lo habíamos visto primeras clases. Retómalas. Es más, yo te invito a que si de verdad te sientes perdido o perdida, desde la clase 1, vuélvete a ver las clases. Te vas a tardar una semana. Pero retomas todo al 100%. Oye, tienes aquí el curso gratis. Te vas a volver bilingüe. Te vas a certificar. Haz las cosas bien. Ok. Mary no ha visto esa película. Aquí ya sí es Present Perfect. Claramente. Mary no ha visto. Pasado participio. Visto esa película. Pausa y traduce en tu libreta. Fíjate bien, no es lo mismo decir Mary no vio esa película, que es pasado simple. Mary no vio esa película, que decir Mary no ha visto, ha visto esa película. Mary no ha visto esa película, ¿cierto? Mary no ha visto esa película, ¿cierto? ¿A qué tiempo está este verbo? Pasado participio. Sin. Lo acabamos de ver. Si, saw, sin. Perfecto. Mary no ha visto esa película aún. Aún. Pausa y traduce. ¿Vas a utilizar already o vas a utilizar yet? ¿Por qué? Estás negando, ¿no? Ok. Aunque te equivoques, hazlo, hazlo y luego corriges. ¿Quedaría? Mary hasn't seen that movie yet. Mary no ha visto esa película aún. Estás negando, por lo tanto utilizamos yet. Y no utilizamos already, ¿verdad? Perfecto. Mary ya ha visto esa película. ¿Es correcta esta traducción? Mary has already seen that movie. ¿Qué opinas? ¿Es correcta o no es correcta? Ve tu cuaderno, ve tu apunte. Sí, es correcto. Muy bien. Mary has already seen that movie. Mary ya ha visto esa película. Aquí si ocupamos already, porque es positiva, es afirmativa la oración. Por eso utilizamos already. Sí, ¿ok? Perfecto. Ahora, para preguntar, ya estamos terminando la clase. Ya estamos llegando al final. Do you have a boyfriend yet? Aquí es correcto. Estamos preguntando. ¿Cómo dirías tú tienes novio? Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? Pero si quiero decir todavía. ¿Tienes novio todavía? Do you have a boyfriend yet? También podríamos ponerlo con already. Recuerda que las dos, yet y already, me sirven para preguntar, ¿no? ¿Ya tienes novio? Es una forma también de decirlo. ¿Ya tienes novio o tienes novio todavía? Cualquiera de las dos, ¿sale? Do you have a job yet? Do you have a job yet? ¿Ya tienes un trabajo? ¿O tienes un trabajo todavía? Start, start es un brook que significa empezar. Y llevarlo al pasado participio y al pasado es igual. Started, started, started. Fíjate, start, started, started. ¿De acuerdo? La lección. The lesson. The lesson. La lección. The lesson. Has the lesson already started? Comenzó la lección. En el primer caso, ya ha empezado la clase o la lección, se entiende igual. Ya ha empezado la clase. Has the lesson already started? Fíjate bien como aquí no lo utilizo al final, lo utilizo en medio. Has the lesson. Ya ha empezado la clase. Has the lesson already started? Y en cambio, comenzó la lección, simplemente, has the lesson started? Ay, me regresé. Ay, no, perdón, me adelanté más bien. Has the lesson started? Has the lesson started? Repito para quienes se perdieron un poquito. Has the lesson already started? Ya ha empezado la clase. Clave, ya. Ya. Already. Aquí no estoy preguntando ya. Simplemente, comenzó o no comenzó. ¿Comenzó la lección o comenzó la clase? Has the lesson started? Simplemente. Y si quiero decir, ha empezado ya la lección, recuerda que puedo decirlo como en el ejemplo anterior. Has the lesson already started? O, si quiero utilizar también yet. Has the lesson started yet? Cualquiera de las dos es correcta. Cualquiera de las dos es válida. Te repito por último. Yet me sirve para preguntar y para negar. Already para preguntar y para afirmar. Ok, esta clase no tiene tarea. La tarea es que vuelvas a ver esta clase. Es la primera vez que te voy a pedir que vuelvas a ver este video, a pesar de que es largo. Yo sé, pero es un tema que quiero que te quede al 100. Y la única forma es repitiendo la clase una vez más y que hagas los ejercicios una vez más. ¿De acuerdo? Espero que lo puedas hacer. Recuerda que en Instagram subo cosas de idiomas, inglés, francés e italiano, educación sexual y muchas cosas más sobre arte y demás. Además de temitas un poco más personales y opiniones a quien le interese. Doctor.miguelpadilla. Los espero por allá y les dejo el link en la parte de abajo. Gracias por verme. Un abrazo. Bien, pero bien gordito. Gracias. 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 Gracias.